¡Malditos mexicanos! ¡Maldita con cacá! ¡FIFA! ¡Los odiamos! ¡Bola de corruptos! ¡Ladrones! ¡Mafiosos! ¡Esperamos que la justicia divina acabe con ustedes! Y bla, 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 bla. Pues más allá de que eso nos agüitaron, nos diera coraje. No, no, no. Al contrario. Nos ha entretenido a más no poder. Ha sido muy interesante ver y escuchar a medio país llorar tanto por un partido que perdieron por culpa de sus propios jugadores. Pero más específicamente por Don Colchón. Así que, aplausos otra vez para Don Colchón, por favor. Pero como estos aficionados raros, apodados ya como los magdalenos, tenían que culpar a alguien por la falta de profesionalismo de sus jugadores, pues el que estaba más en corto, pues era el responsable del arbitraje, ¿no? El saboreño Ian Bartón, al que le desearon lo peor. Y ahorita veremos cómo el karma y el tres dorito después les llegó con Tokio. Pero antes les aviso que en mi otro canal acabamos de subir este video donde la prensa ecuatoriana elogia a la selección mexicana y habla bien de la CONCACAF. Muy raro por todo lo que ha sucedido en los últimos años, pero pues bueno, vayan ustedes y chéquenlo para que vean que no les estoy echando mentiras. Y en este canal, pues estamos a 35 suscriptores para llegar a los 24,500, así que fierro con el click de la esperanza y échenos la mano. Dicho eso, ahora sí, vámonos con el tema del día de hoy. Como lo dijimos ahorita, los magdalenos hondureños se estaban burlando y le estaban deseando lo peor al árbitro saboreño Ian Bartón. Y pues, ¿qué les digo? ¡Tres doritos después! ¡Le celebran todo! Iván Bartón recibe increíble reconocimiento. Iván Bartón nominado para mejor árbitro a nivel mundial del 2023 según la Federación Internacional de Historia y Estadística del Fútbol. El árbitro salvadoreño Iván Bartón ha sido nominado a mejor árbitro del año 2023. Lo siguen premiando por el robo en el Azteca. El árbitro salvadoreño, protagonista por su actuación localista en el partido México contra Honduras en el Estadio Azteca, ha sido nominado junto con 25 silbantes al mejor árbitro del mundo en la rama masculina del 2023. Y los magdalenos comentaron, golpeados en su ego, en su orgullo y en su dignidad, lo siguiente. México no juega bien, lo que pasa que es tienes billete, hace cualquier cosa. La selección de Honduras no significa nada. Si hubiese perjudicado a México, lo hubieran expulsado del arbitraje. Hay que premiar la corrupción en el fútbol también. Aquí hay un problema muy grande. Las autoridades del fútbol hondureño nunca se han dado a respetar y por eso la CONCACAF y la Federación Mexicana y Estados Unidos hacen lo que se les da la gana. Honduras es su cero a la izquierda y por este mamarracho de árbitro está siendo premiado. Ustedes no entienden, él hizo lo que la CONCACAF le pidió, que pasara a México y cumplió. La FIFA debería desaparecer, así como Miss Universo son corruptitos. Uff, ¿qué demonios tiene que ver Miss Universo aquí, güey? No lo sé, pero pues bueno, en fin, es un magdaleno y ya sabemos que por todo llora, güey. Este señor, álbitro Iván Bartón, es un gran sinvergüenza. La verdad está bien quemado, ya que le gustan los dólares por debajo de la mesa. Es un pistero infeliz hombre. Buen trato, firmó CONMÉXICO y la CONCACAF para hacer clarificación a México a Copa América. Preso lo debería tener Bukelele. Bukelele al calabozo, mándalo por pícaro, ojalá lo mandes a pitar a Honduras, lo queremos. Y siguen las amenazas. Con esos 12 minutos se hizo famoso. ¿Quién? ¿Don Colchón se hizo famoso? Yo en mi perra vida sabía quién era ese chingado portero. Conocía o había escuchado, mejor dicho. No, no, no lo conozco, ¿no? Pero escucho nada más del Bubba o el Mbappé hondureño, algo así le dicen. De él, de este don Colchón al chingado jamás en mi perra había sabido nada de él. Lo que pasa es que ellos promocionan a estos árbitros malos. Son los mismos que le ayudan a la potencia de CONCACAF a ganar todos los campeonatos que organizan. Ahí está su paga del favor que le hizo a los aztecas. Eso se esperaba. Un grupo corrupto de CONCACAF premiando a otro corrupto llamado Iván. Ja, ja, ja. Son ratas del mismo albañal. Lo que pasa es que muchos no entienden que ahora el requisito principal para ser buen árbitro es ser delincuente. Especialmente corrupto, capaz de vender a su propia madre. Ejemplo, Iván Bartón. Bien, y el peor de todos, el más llorón, el más enfermo, lo dejamos a lo último. Es vergonzoso, indignante que la federación, ya saben de ahí lo que significa esa chingadera, ¿no? Que tome en cuenta a este criminal delincuente del arbitraje. ¿Cómo es posible que esté pasando en el mundo estos malditos delincuentes están dañando el deporte en el mundo? Esta es una sed de maleantes dedicados al crimen organizado. Hagan algo que estos malditos están destruyendo el fútbol. Este criminal del Salvador tendría que estar preso. Este fue un robo que él hizo y con ese robo clasificó México. Los magdalenos quisieron ganar la serie contra México y perdieron. Quisieron hacer tiempo y lo hicieron mal. Quisieron ganar en la mesa el partido y lo perdieron. Se quejaron ante la FIFA y nadie los peló. Le gritaron con llantos al mundo el supuesto robo y nadie los escuchó. Insultaron a Iván Bartón en el aeropuerto. Estuvieron filtrando no solamente sus redes sociales, sino también su número telefónico y su domicilio. Se burlaron de él. Lo amenazaron de muerte a él junto a toda su familia, esposa, hijos, padres y hermanos. Dijeron haber ganado la pelea porque la CONCACAF tomó la gran decisión de que Bartón no volvería a pitar ningún partido donde estuviera involucrado el fútbol hondureño cuando realmente fue para protegerlo nada más. O sea, que esa lucha también la perdieron. ¿Y cómo les llega el karma y los tres doritos después a los magdalenos? Iván Bartón entra a la lista de los mejores árbitros del mundo, dándoles sin mover un solo dedo el salvadoreño a la cachetada con guante blanco más sonada en los últimos años. En todo perdieron. En todo quedaron como ridículos, como payasos, como unos llorones a los que nadie les importó una verdadera madre lo que querían. De hecho, de pilón, la vida los terminó millando de nuevo. ¿Y de qué manera? De la más épica y de la más placentera, ya que el salvadoreño, el hijo prodigio hoy en día de Honduras, terminó pitándole a Cristiano Ronaldo. ¡Muy bien, morros! Pues este fue el video del día de hoy. Espero que les haya gustado. Uno no quiere, güey. La neta, en Chile, pues uno ya no quería subir nada de los magdalenos, pero aún siguen. Y además ya habíamos descansado unos días sobre ese tema, pero todavía siguen algunas publicaciones. Por ahí me había topado uno del entrenador Rueda. No sé quién lo está entrevistando, pero todavía seguía con el tema del robo. Y la chingada, y qué maldita mafia. Con cacá, FIFA, y el mundo, y la ONU, y Metroflow, y la chingada. Todavía siguen los llantos, pero ok, ya sabemos, eso no va a terminar, eso no lo van a olvidar, vaya, pues. Menos, ¿no? Cuando México se enfrente a Honduras otra vez. Pero de verdad, a mí en lo personal, sí fue algo que me sacó mucho de onda cómo tomaron el tema con el salvadoreño de Amartón. Creo que, como lo dije anteriormente, en otros videos, en otros contenidos, por ahí también algunos en vivos, lo que hicieron los magdalenos sí es para que realmente alguien lo checara, que alguien investigara, porque hay amenazas de muerte. Hubo amenazas de muerte no solamente contra el árbitro, sino con toda su familia. Y tal cual así lo pusieron, que se iban a ir contra la esposa, hijos, padres, hermanos, con todos, ¿no? Con todos los que se atravesara por ahí. Inclusive detallaban exactamente lo que le iban a hacer si el árbitro ponía un pie en Honduras. Pero más allá de afectarlo, más allá de perjudicarlo, ya vimos que no. Treadorito, después, nominado a ser uno de los mejores árbitros en el mundo del 2023, y terminaba también, además, pitando un partido allá en Arabia Saudita, en un club donde juega Cristiano Ronaldo, que es como un dios también, no solamente para los ticos. Bueno, para los ticos es Messi, y para los hondureños es más Cristiano Ronaldo. Bueno, a lo que hemos leído un poco por ahí. Pues bien, como les digo, le llega a Don Carmel, Treadorito después, y de una manera tajante, fuerte, humillante, épica. Como les digo, a mí me dio mucho gusto, porque fue un tema que sí era muy delicado, y ahora, pues, ahí están, enojados, ahí están molestos, encabronados, siguiendo con la corrupción. Discúlpenme el último comentario, cómo lo leí, pero había muchas maneras de... Y la primera vez que lo leí, desde ahí dije, este lo tengo que leer diferente, lo tengo que reaccionar diferente, ¿no? Espero que a algunos les haya gustado, a otros lo más seguro es que les haya encabronado, porque no les gusta que reaccione así. Y no hablo de los centroamericanos, no sé, hablo precisamente de los mexicanos, que fueron los que me bloquearon, me pusieron un tope, un obstáculo, una pared ahí, para que dejara ya de leer los comentarios, Tico de la Mara, en que lo estaba haciendo, y es válido, ya les he dicho, yo hago caso, pero espero que estén... Pues le he perdido una risita, pues vaya, que les haya robado, pero de que lo leí, dije, ni la la madre. Ese comentario, ese último es el que representa todo, todos los demás comentarios, todos los videos, todas las publicaciones, de lo que piensa realmente el Magdaleno Catrach, la forma en que sigue llorando, la forma en que pide todavía justicia, y nos hace pensar eso, ¿no? Cómo va a ser el día que se enfrente México contra Honduras, y no solamente, y no me refiero que sea un partido en el Azteca, o que sean Estados Unidos, no, cuando México visita Honduras, cómo se va a poner la gente por allá. De por sí ya son hostiles, no tanto como los saldureños, pero sí son hostiles, porque los saldureños también se le han aventado bien machín con la selección mexicana, hablo de los aficionados promedios, ¿eh? Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? No lo sé, esperemos que nada, lo bueno que no va a haber eliminatorias, lo bueno que México no los tiene que visitar, pero va a llegar ese día, y van a decir, ay, pues va a pasar, y habrán pasado unos cinco, seis años, morro, son los Magdalenos, wey, estos no olvidan, son como los, bueno, los ticos no olvidaron este caso, ellos no olvidaron este caso también, que ya se cumplieron diez años, menos van a olvidar algo donde ellos sienten que les, que les perjudicó, pero bueno, todo es parte del show, pero qué bueno que llegó el tres dorito después, y lo hizo con Tokio, ¿ok? Muy bien, entonces, aquí les dejo mi Instagram, morros, para que me sigan y me manden sus videos, temas, publicaciones y comentarios a reaccionar, en la descripción voy a estar dejando el enlace de mi otro canal, el enlace de las redes sociales de Alex y Campos, y el enlace de la página oficial en Facebook, dicho esto, vamos a pelar gallo, arremorros pues. ¡Gracias!